Aparte de esta pista, ¿entrenen en alguna otra o esta es como la...? No, hay como tres más, pero quedan muy lejos. ¿Dónde está ahí? La de Tocancipá. ¿La de saliendo de Bogotá? La de Tocancipá. Hay otra en Huasca. Hay otra en Suezca. Pero no, supone que es el tráfico de Bogotá. ¿Quién se va por allá? Son dos horas de para allá y dos horas de para acá.